buenas noches mis chicas lindas una vez más estoy aquí con ustedes ahora por compartirles la sirena ojalá que el unicornio les haya servido de mucho de verdad insisto yo se los hago con mucho cariño y ojalá la lleven a cabo de verdad que si ustedes a lo mejor emprenden esto porque a lo mejor si vas a comprar material nada más para una sola pieza pues igual no te va a convenir si tú vas a sacar digamos varias piezas y realmente quieres invertir en esto y echarle ganas es donde tú vas a ver tu ganancia sino simplemente no no le vas a ver ganancia ya que no le vas a este si una pieza pues vas a gastar y no te va a convenir ok bueno vamos a empezar con lo que vamos a necesitar yo voy a necesitar estambre yo voy a hacer una morada morada este va a ser como que algún constrante al contraste perdón chicas yo sé que me tienen contraste de esta va a ser y lo murado vamos a necesitar unas este unas pestañas postizas pinturas y así lo requieren yo por lo regular ocupo este pintura se llama esmalte de así como ahora sí que donde venden las pinturas para la este cómo se llama para pintar las casas todo eso yo ocupo ese pero si tiene una pieza de madera pueden ocupar este vamos a ocupar fieltro color carne vamos a ocupar también relleno relleno pistola de silicón que ya está aquí este que más pues lo más importante que es la tela esta tela esta es una tela muy muy bonita a mí me gusta mucho por lo regular ya nada más hay en rosa y en morada esta la van a encontrar en república del salvador número 207 entre anillo de circunvalación y santo tomás ahí van a encontrar mucha tela o pasando manuel doblado este antes de llegar a anillo de circunvalación hay muchos locales de telas auladas entonces vamos a ocupar también este cartón un pincel para pintar pincel para pintar este un arillo para colgar el cómo se llama la pieza un pedazo de listón del color que ustedes gusten yo voy a ocupar estas perlitas no sé si nos alcancen a ver la verdad es que brillan pero demasiado bien bonita tijeras silicón y todo lo básico para empezar vamos a empezar chicas miren yo sé que ustedes se van a preguntar yo no tengo una pieza en madera les digo que mi sobrino las hace esta pieza me sale 20 pesos este como les diré yo cuando empecé yo las hacía con fieltro con tela de fieltro porque no había encontrado digamos una tela así como que no me gusta meterles fieltro pero en esta ocasión ese pedazo si era fieltro que es lo que vamos a hacer si tú no tienes la pieza de madera no tienes la oportunidad de conseguirla o qué sé yo vamos a sacar el molde a otra cosa yo no sé subir moldes a youtube chicas pero en una ocasión una chica este no hace mucho me dijo por qué no me mandas este la foto de digamos del del molde dice yo lo descargo entonces no sé si ustedes este así lo decidieran este yo les dejo digamos mi whatsapp en la descripción del vídeo y ya igual si así les funciona como esta chica pues igual yo me piden sabes que es que la verdad quiero el molde de la sirena entonces pues yo les mando la fotografía del molde y ojalá le sirva no sé si así podría ser les digo esta muchacha me dijo que estaba muy perfecto así entonces no sé si si puede ser posible o no a la chicas miren si ustedes no tienen la pieza así ustedes ya van a sacar su molde y todo eso por eso digo que si es importante tal vez que les mande un mensajito van a sacar su molde en un cartón ya sea en este cartón ya ven que les digo que yo ocupo el papel cascarón entonces digamos que yo ya les mande la foto ya descargaron su molde o ustedes mismos lo pueden hacer la manera que ustedes estén este les haga entonces digamos que no tengo la misma manera yo voy a recortar ya que tengo mi molde lo recortó una pieza más grande que el molde para que para que cuando digamos esto es mi cartón yo ponga esta pieza esta pieza yo la pueda doblar hacia atrás este lógicamente es mi tapa no es ahorita la pieza pueda doblar hacia atrás y nada más sería este pedazo así las manitas pero sí y entonces van a proceder a andarlo pegando por atrás no sería en dado caso que no tuviesen la pieza en madera porque yo así inicié mis piezas entonces ya teniendo esta pieza les digo que la verdad yo no tenía así como que un molde como tal yo los fui sacando los fui este creando porque de alguna manera este pues no no había forma de dónde sacarlos no entonces yo tengo ya esta pieza que es la colita de la sirena porque esta silla es en cartón yo la otra pieza yo ya no la saqué en madera entonces esta pieza digamos vamos a trabajar digamos que ustedes ya tienen esto bueno con este para que se note van a hacer espero que me estén viendo van a hacer una van a hacer una forma de ve no tan prolongada que como que ya la prolonga mucho y van a hacer esto van a hacer una curva se van a meter van a hacer otra curva y aquí le van a hacer así como un tipo triangulito chato que siempre les digo y van a hacer una dos dos onditas y de nuevo van a hacer un triangulito chato entonces de aquí lo van a llevar hasta esta es que espero se esté viendo lo van a llevar digamos hasta donde empieza esta parte no sé si la ven y van a de ahí van a hacer esto la verdad que esta parte es la verdad es muy sencilla incluso se me hace más sencillo hacer la cola de la sirena que el unicornio entonces les digo vamos de nuevo aquí ya va a quedar más grande porque vamos a contornear o más chico porque mejor vamos a contornear y agarramos hacemos esto una curva metemos hacemos una media curva hacemos un triángulo chato hacemos una dos otros triángulo chato volvemos a curva y volvemos a hacer otra curva y acá un triángulo no sé si lo ven chicas espero me entiendan les digo ojalá les digo que la opción del mensaje sea una buena bueno para esto yo ya tengo mis piezas cortadas en cartón miren ya recortamos independientemente de si lo tienes en madera o en cartón ya forradito vamos a pegar esta pieza aquí yo la voy a voltear porque se dan cuenta la sirena tiene como una curva entonces voy a voltear esta pieza y miren va a quedar algo así entonces vamos a proceder a cortar a pegar perdón y van a pegar yo podríamos decir un centímetro van a echarle silicona un centímetro y van a poner como un centímetro y medio aquí les digo que si tú sacas tu pieza así en sí de sí ya te va a dar la pieza para que se vea como una pieza sola mira ahí ya está la pieza sola vamos a requerir de esta tela de esta tela esta tela yo la voy a poner acá arriba que van a simular las escamas de la sirenita miren va a ir acá arriba entonces para esto yo ya voy a tener un molde el molde va a ser de aquí chequen chicas de aquí hasta acá pero va a ser ya sea un centímetro igual que el unicornón un centímetro más ancho un centímetro más ancho que la pieza para que le dé oportunidad de esta pieza yo no la es yo no la he cortado esta pieza yo no la he cortado chequen muy bien porque miren no les vaya a quedar volteado entonces más o menos chequen esto con la misma pieza y la quita entonces ven yo ya tengo una pieza siempre tengo una pieza ya más ancha para que me sea más fácil y no andar adivinando qué es lo que necesito lo checo bien porque si no me va a dar otro otro lado que no es entonces sería este y como va a ser volteado lo vamos a voltear parece difícil chica pero de verdad no lo es entonces como esta pieza yo ya le yo ya tiene el contorno demás vamos a atrasarla y vamos a cortar les digo este ya trae el ancho el ancho que se requiere procedemos a cortar a cortar todo el contorno entonces les digo siempre ayúdense de un cartoncito de algo este de un papel o que se yo una cartulina para que siempre tengan sus moldes y ya les sea más fácil hagan un molde digamos ya agregándole ya sea el centímetro centímetro y medio y van a ver que va a ser más fácil y ya tengo aquí mi pieza se dan cuenta yo tengo mi pieza y la vamos a empalmar aquí esta va a ir entonces quito todo este excelente igual si no pueden conseguir esta tela lo pueden hacer de diferentes maneras chicas con cualquier tela que ustedes tengan el chiste que no se detengan en hacer las cosas entonces yo voy a pegar acá abajo yo voy a pegar acá abajo para que me sea más fácil dar la vuelta yo creo que voy a quitar mi letrero chicas voy a quitar una disculpa voy a quitar el letrero ay perdón con mi pieza de la verdad cierta pintando de un lado me siento que se me este si por eso se ve así se me espeso la pintura y la verdad se me hizo muy difícil aquí vamos a hacer unos cortes unos cortes para que esto les permita doblar chicas entonces comenzamos esto les permita doblar su pieza entonces empezamos echamos silicones le digo que aparenta ser difícil pero no lo es es una de las razones que sinceramente a mí me preocupaba porque yo decía como le haré para que también no se escuche tan tedioso y que pueda ser fácil para hacer si me entienden ya que tengo mi pieza así ya la pegue por atrás ya la rodilla digamos yo tengo esta pieza aquí esta pieza abierta aquí como nada más fue prácticamente para como para sostener la pieza ya la volví a abrir y ahora sí si tú quieres digamos que tu sirena esté así como que rellenita vamos a meterle relleno si no quieres que esté rellena no hay ningún problema chicas no le meten este relleno no le meten ningún relleno no sería necesario les digo por ejemplo si ustedes no tienen esta tela se me ocurre que a lo mejor con con foamy así de colores pueden este pueden hacer que se yo muchos círculos muchos círculos y van así como que empalmando tras empalmando y la verdad les va a quedar una sirena muy bonita les digo aquí lo importante es que saquen el molde sacando el molde la verdad ya están del otro lado yo les digo cualquier tela puede ser utilizada si lo quieren hacer a sus pequeñas si si tú ya lo quieres hacer para vender si es importante que le inviertas un poquito en primera para que tus clientas queden este contentas y en segunda para que también tú te sientas este bien de saber que hiciste es un buen trabajo les digo los errores nunca faltan pero pero que si podemos hacer las cosas mejor es que mucho mejor también no yo siempre muy como repetitiva verdad chicas miren la pieza les va a ir pidiendo donde este donde echarle un poquito de de relleno de manera que también les permita pues trabajarla ahora si se ve que ya ya aquí le vamos a meter otro pedacito y creo que es suficiente entonces aquí ahora si ya volvemos a pegar les digo que yo lo volví a despegar para que me diera oportunidad de meter el relleno tanto abajo como arriba y que fuera un poco equitativo el o sea en las dos partes acá arriba de repente dificulta un poco yo te recomiendo que voltees la pieza y avientes el silicón te va a salir un poco de silicón en unas ocasiones no te preocupes eso se va a rellenar con las perlitas que le vamos a poner pero igual si le puedes limpiar que mejor yo insisto ojalá les pueda ayudar con el molde siento que aquí yo creo que le voy a despegar un poco siento que le hace falta un poquito de relleno no importa le vamos a meter mejor un poco preferible que te detengas un poco a a meterle a que se vea como que muy ahí como hueca no sé si las buenas que no se si alcanzaba pero bueno yo sé que ustedes ustedes me van a entender mejor a qué me refiero con esto espero se alcance a anotar y de hecho aquí no es tan difícil nada más que ahorita como que se me salió el relleno y es lo que me está dificultando un poco pero de ahí a fuera no es algo difícil algo que ustedes digan ay imposible y ya tenemos ahora si nuestra pieza así ahora sí y aquí vamos a proceder a la colita la colita va a ser lo mismo miren yo tengo esta pieza está así para que vean en la misma tamaño está si no tengo un molde como tal entonces vamos a agarrar nuestra tela y la vamos a marcar miren de nuevo yo ya tengo aquí yo ya le agregué ya sea como centímetro y medio para que me permita doblar y también no se despegue fácilmente y la vamos a poner aquí miren chicas les digo de aquí tampoco se preocupen vamos a ponerle unas perlitas igual me gustaría darle como un tipo triangulo una miren vamos a cortarle tantito para que ahorita que pongamos las no se me entienden ahorita que pongamos las las perlitas se vea como un poquito en triangulo entonces acomodamos volteamos la pieza acomodamos bien porque si es importante acomodarla bien acá porque ya tiene un relleno a veces si es un poco trabajoso pero no imposible entonces ya que está así vamos a cortar antes de llegar a la a la pieza de cartón chicas vamos a hacerle unos cortes más que nada porque este pedazo ya es muy curvo vamos a hacer unos cortes y vamos a empezar a pegar todo alrededor igual todo alrededor vamos a empezar a pegar por eso es importante que igual hagas tus cortes antes para que se te sea un poquito más rápido y vamos a pegar todo el contorno entonces vamos a seguir pegando todo rodeado les digo vamos a cortar antes de llegar a la pieza de cartón y vamos a ahora si que borrar prácticamente la pieza aquí ya tenemos la la cola esta no va rellena esta silla va así es el que va relleno porque a mí se me hace interesante que fuera rellena este vamos a ir ahora si a por el top de la muñequita para esto vamos a quitar esta tela igual para que haga juego con su este como se llama vamos a cortar un cuadrado es decir al tamaño de su elección y más o menos va a ser al tamaño de su pecho miren entonces va a ser un cuadrado chiquito un cuadrado chiquito es esto así y vamos a doblarlo vamos a doblarlo y aquí vamos a agarrar así como como si llegáramos a la punta no sé si alcancen a ver y de aquí vamos a dar así como lo vamos a hacer como con ondas y aquí precisamente antes de llegar a la esquina volvemos a agarrar y nos vamos hacia el centro el centro va a ser centímetro y medio aproximadamente y aquí por ejemplo a mí no me quedó ancha en chat amos lo hacemos chatito me va a quedar una pieza aproximadamente así que va a ser lo de su top o o algo así les digo que la verdad a mí se me dificulta a veces hablar no porque no este no sepa hablar chicas les digo ya que tenemos así esta pieza vamos a necesitar hilo y aguja le vamos a agarrar vamos a hacer un nudo igual el color no importa tanto si es del mismo color que bueno este miren vamos a meter aquí vamos a meter acá vamos a meter acá y vamos a hilvanar hilvanar el centro de nuestra pieza ya teniendo nuestro nuestra pieza con nuestras manos vamos a ir haciendo como tipo pliegues no sé si me entiendo como es una pieza chiquita luego si cuesta un poco de trabajo pero vamos a ir haciendo pliegues y vamos a enredarle así esto para que no se nos deshaga y para que quede bien macizo que a veces les digo uno como como ser humano pues cosas pueden salir de control o sea tampoco somos perfectos pero les digo las experiencias hacen 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 el maestro dicen los errores ya que anudamos me va a quedar una pieza déjame corto el hilo chicas me va a quedar una pieza más o menos así como un tipo moñito esa pieza se la vamos a pegar precisamente aquí en medio agarramos silicón le echamos una puntita una puntita un puntito en cada se podría decir van a ser tres puntitos y el centro perdón chicas a pesar de que yo trabajo luego estas cosas este le tengo miedo al silicón le digo que ya tengo una cicatriz digamos como fuerte y ha sido por silicón entonces si le tengo miedo al silicón y nos va a quedar más o menos algo así que va a ser su top ya vamos acabando casi con todo lo que lleva ahora si vamos a ir con lo más importante tu pieza sea de cartón sea de madera o por lo menos yo en mi caso bueno antes de eso vamos a ya saben como el unicornio vamos a meter este listón aquí le vamos a hacer un nudo lo vamos a amarrar y lo vamos a pegar aquí igual aquí lo vamos a centrar lo vamos a centrar porque ese es el que nos va a permitir de alguna manera colgar nuestro nuestro este nuestro portamoños porque que déjenme les digo que dos de mis clientas dos de mis clientas no lo querían para como tal como portamoños lo querían para una muchachita para que decorara su cuarto dice la verdad es que yo no lo quiero para portamoños a mí me gusta más como para decorar igual se les hizo de la misma forma ahora sí que el uso ustedes se lo se lo dan y vemos bien como que me quedo un poco de lado vemos que quede centradito ay perdón pero siempre estoy tallándome la nariz vemos que quede centradito y ahora sí y ahora sí les comentaba su pieza sea de madera sea de cartón ustedes van a necesitar una pieza como esta como la van a sacar bueno pongo mi pieza pongo mi molde y lo voy a poner así y va a salir un centímetro este sí exactamente un centímetro o menos dependiendo y miren y van a agarrar como de aquí para abajo unos 5 centímetros hacia arriba y van a poner esta pieza aquí así ahorita van a ver porque se requiere esta pieza o por lo menos yo decidí que fuera así esta pieza entonces y la vamos a pegar la vamos a pegar vamos a echar silicón ya sea en se te haría muy fácil que marcadas la pieza que marcadas no pasa nada aquí si echa suficiente suficiente silicón y ponemos la pieza y ponemos la pieza les digo marquen su pieza para que así como ahorita yo que ya tengo la pieza aquí sea más fácil saber donde va la la de esta la de esta si me entienden apretamos para que el silicón agarre y ahora si comenzamos ya que tengo esto así no les digo hasta acá abajo porque a la hora digamos como de borrar la pieza esto se nota si haces un círculo aquí pues se va a ver esta pieza este como se llama aquí pues no tiene caso entonces si les recomiendo que sea más aproximadamente tres dedos del cuellito hacia arriba espero me estén entendiendo chicas la verdad es que si dudé en hacerles este tutorial porque si se me hace digamos una pieza media compleja pero no difícil entonces para esto les digo que yo ya voy a ocupar este al igual que el unicornio nosotros vamos a ver miren de aquí hacia abajo hasta donde vas a querer tu pieza tú vas a decidir donde vas a querer tu pieza y aquí no le pegue ahorita le pego chicas y de ahí vas a sacar este la medida yo para avanzar ya tengo unas medidas de alguna manera cortadas vamos a ver de cuantos centímetros es vamos a ver yo le corte 95 centímetros me gusta a veces irme a la segura también chicas de que si sobra por lo menos ya este le corto me entiendes entonces vamos a empezar a agarrar estas ya cortan sus dedos igual que los unicornios una tras otra y esta la vamos a poner aquí pero vamos a empezar al lado del arillo y vamos a empezar así vamos a empezar y vamos a empezar a pegar estas piezas se ayudan con algo les digo que a pesar de que yo ya he trabajado esto ya le tengo un poco de miedo al silicón empiezan agarrando choncitos no se de unos de unos 4 de unos 5 para que les sea un poquito más rápido les sea un poquito más rápido esto chicas les digo van a empezar sudeste después de del arillo bueno si lo quieren así igual pueden empezar este más para allá no se como ustedes gusten como ustedes así lo vean entonces empezamos a pegar esto entonces pongo unas tiras así como inclinadas no se dan cuenta y ahora vamos a empezar la ya poner rectas ya vamos a empezar a poner rectas las no se si me entienden les digo unos van a ir así como inclinados que va a ser así como que la simulación del fleco igual incluso ya le pueden poner a lo mejor un puntito de silicón para que ya no se anden como moviendo y ya de aquí vamos a empezar a ponerlos parados todos parados los parados les digo agarren mechoncitos este grandes yo ahorita que ya hice mi relajo ya sabrán chicas como siempre empezamos todo derecho todo derecho ya que hayamos acabado digamos de este lado ah ya les dije que dejen digamos un poquito de estos para que lo peguen hacia atrás ya que acabamos de este lado del otro lado va a ser lo mismo vamos a agarrar un mechoncito y vamos a inclinar mire vamos a inclinar unos mechoncitos igual empezamos y inclinamos unos mechoncitos agarramos agarramos e inclinamos y le voy a poner otros para que no se vea ahí como pelón y inclinamos y ya que inclinamos le digo que nada más son algunos mechones vamos a igual hacer lo mismo del otro lado lo vamos a empezar a poner rectos sale chicas rectos vamos a indicó y los empezamos a poner rectos yo sé que les digo está muy como como ven ya empezamos a ya acabamos digamos de pegar el pelo de enfrente este lo ideal sería así es que es una pieza de verdad grande lo ideal tal vez sería dejarla así digamos con esos cabellos pero siento que le hace falta un poquito de este lado como para que se vea este tupidita entonces vamos a voltear la pieza miren para esto ya vamos a echarle silicona para pegar las barbitas del del estambre primero las barbitas del estambre que utilizamos ya ven que les dije que dejamos unas barbitas si no las dejan no hay tanto pero no